9.11 Valoración de la escena Bueno, lo primero que yo tengo que hacer cuando llego a una escena donde hay un accidentado, donde hay una emergencia, es valorar qué es lo que está ocurriendo. Por favor, tómate el tiempo suficiente, pare, piense y actúe después. No actúe de manera impulsiva, ni trata de llegar a donde está ocurriendo el accidente, no llegue a meterse allá. Nosotros tenemos una mnemotecnia que le llamamos efecto túnel, cuando usted solo se enfoca en el paciente y pierde de vista qué es lo que está sucediendo alrededor de la emergencia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que usted sepa que usted es la primera prioridad, su propia vida es la prioridad. Por favor, no ponga en riesgo su vida para ir a ayudar a alguien. Esto que voy a decir, la verdad, éticamente suena algo egoísta, pero por favor, entienda que usted debe ser parte de la solución y no del problema. En un terremoto que ocurrió en una ciudad, muchas personas quedaron atrapadas, muchos otros sobrevivieron, pero los que sobrevivieron, sin tener conocimiento ni experiencia, trataron de ingresar donde estaban los heridos, atrapados. Ocurrió una réplica y ¿qué pasó? Pues ya se imaginan lo que pasó. La estructura que estaba ya dañada colapsó, con los que ya estaban atrapados, más los que fueron a ayudar. Es preferible decir que en el primer terremoto, pues fallecieron X número de personas, pero que esta cifra no aumentó por culpa de personas que de buen corazón, pues querían ir a ayudar, pero realmente terminaron siendo parte del problema. Esto sucede en el ahogamiento, en terremotos, en deslizamientos, cuando la escena está insegura. Ya hemos visto, por ejemplo, un policía llegó y presenció el colapso de un camión. Habían dos heridos por fuera del camión y el policía se bajó. El policía no se dio cuenta que había una nube tóxica y lo que hizo fue ingresar, efecto túnel, ya sabes. El policía inhaló ese gas tóxico, desafortunadamente falleció en la escena. También hemos visto el caso clínico de una persona que estaba cortando un árbol. La rama tocó un cable energizado. Cuando la persona que estaba cortando el árbol se electrocutó, llegaron dos personas más a ayudarle. Cuando lo estaban retirando de la escena donde todo estaba ocurriendo, una de estas personas tocó el cable energizado y lamentablemente también falleció. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tengan mucho cuidado. No tengan el efecto túnel. Mire adelante, mire atrás, mire arriba, mire abajo. Observe antes de decidir actuar en la emergencia. Una médica vio un accidente de tránsito. Ella iba conduciendo, estacionó al otro lado de la calle. En medio de su angustia y de querer ir a ayudar, pasó la calle. No vio que venía otro vehículo y desafortunadamente ella también falleció. Entonces, es muy triste. Por favor, créeme, créeme. Tienes que valorar y preferiblemente acordonar la escena. En muchas películas llega el servicio de emergencias y lo que hacen es acordonar la escena con unas cintas amarillas o naranjas. Eso es correcto. Generalmente, si usted va en su vehículo, ponga su vehículo en la dirección de la vía. Ponga las estacionarias, prenda las luces. Y siempre el vehículo se pone antes de donde está ocurriendo la escena porque protege a los que están heridos y a los que van a ir a ayudar. Siempre ponemos el vehículo en posición de reversa, en posición de salida. De forma tal que si ocurre algo, tengamos una forma rápida de salir de esta escena. Cuando valoramos la escena, por favor, ocurre un accidente de tránsito. Había multitud de lesionados. Y una persona llama al servicio de emergencias, necesito una ambulancia. No basta solo con pedir una ambulancia. Usted debe decir, necesito, por favor, por lo menos tres ambulancias porque hay varios heridos. Cuento por lo menos cuatro heridos que están en el piso. Aparte de eso, el carro chocó contra un poste de energía y hay cables energizados. Entonces, avise eso. Por favor, necesito una cuadrilla de las empresas públicas que hagan el corte de energía. Ya estás adelantando mucho. Imagínate que lleguen los bomberos, que lleguen los paramédicos, que llegue el sistema de emergencias y no puedan acceder, atender la emergencia porque el que llamó no dijo desde el principio que había un cable energizado. Yo soy muy buen paramédico, pero si yo veo un cable de una línea primaria chispeando y allá hay un herido, yo por más buen paramédico que sea, yo no me voy a meter allá. Entonces, por favor, ahorrenos tiempo. Lo mismo con los escapes de gas. Hay una cosa muy importante. Si usted ve un gas, una nube tóxica, por favor, aléjese, no se meta. Sobre todo que usted no sabe qué clase de gas es el que está de pronto emanando del carro que se volcó. También una de las cosas más importantes es presencia de personas agresivas o armadas. A usted no le quita nada retirarse y decirle al sistema de emergencias, yo estoy capacitado en primeros auxilios y quiero reportar un accidente. En estos momentos veo que hay dos personas heridas. Una de ellas está consciente y está caminando y la otra está inconsciente y está tirada en el piso. Aquí lo que yo veo es que hay varias personas agresivas. Inclusive veo una persona que está armada. Lo más importante es que primero llegue la persona que va a asegurar la escena antes de que lleguen los servicios de emergencias médicas. No, por favor, cuando esté haciendo esa valoración de la escena, mire la nomenclatura, calle con carrera. Cuando suena la emergencia, nos dan los datos. Se informa accidente de tránsito con dos personas atrapadas. Se despacha máquina, ambulancia y unidad de rescate. Esto queda ubicado en la calle tal con carrera tal. Esto queda ubicado tres cuadras arriba de la escuela tal. Puntos de referencias, iglesias, escuelas, estadio, pero sea muy específico.